A ver, chicos, es el momento de decidir cuál quieren, cuál quieren. La detención de Mr. Stinky o el Mega Tower. Vamos a ir con Mr. Stinky, ¿ok? Pero no saben qué es esto. Tenemos que correr de aquí porque, ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen? Se va a convertir esto en un lugar lleno de puro tocino. De puro tocino. Y vean, ahí está Mr. Stinky. Me dio un reglazo, ¿eh? ¿Qué? Mr. Stinky, me dio un poñoñón con la regla el Mr. Stinky. Chicos, está regresando, está viniendo el tocino. Está viniendo el tocino, tenemos que escapar del tocino. Vean todo eso. Vean todo eso, en verdad, vean todo eso. No puedo creerlo, chicos. ¿Pero qué se está rompiendo allá? A ver, a ver. ¿Hello? 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 Ala, la verdad es que sí se me antoja un tocinito, ¿eh? ¿Y este perro? ¿Woof? ¿Woof, woof? ¿O miau, miau? ¿Eres un woof, woof o un miau, miau? Oigan, pero ese perro es metálico. Yo digo que ese perrito sí está poderoso, ¿eh? Amiga, amiga. Por favor, préstame de tu... ¿Una sombrilla? ¿Puedo tener una sombrilla? Ah, no puedo tener la sombrilla. Necesito estar jugando por mucho tiempo todavía. No puedo creerlo. A ver, tenemos que escoger otro mapa, chicos. A ver, este, un rocket o la casa de la abuela. ¿La casa de la abuela? Yo quiero la casa de la abuela, pero no, seis, cinco contra... No, creo que perdimos y agarraron el rocket. No puede ser, ahora tenemos que huir antes de que venga el tocino malvado. El tocino gigante que quiere que lo comamos. ¿Pero qué creen? El tocino, aparte de ser muy rico, tiene mucha grasa el tocino y puede ser peligroso si comemos mucho tocino. Así que, no, no, perdóname, tocino. ¡Oh! ¡Eh! ¡Dejamos a los amigos! Me senté, me senté, me senté. Pero dejamos al... ¡Vean! Ahí se ven hasta abajo. ¡Ah! No puede ser y cayó. No puedo creer lo que acabo de perder. ¡Era una trampa! ¡Chicos! ¡Acabo de caer en una trampa! No teníamos que meternos al rocket, al cohete. Teníamos que esperar. No puede ser, acabo de caer en la trampa. ¡No! Y yo pensando que habíamos dejado a los amigos afuera. No puede ser. A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente, en el siguiente tenemos que ganar, chicos. ¿Ok? A ver. ¿Qué mapa quieren? ¿Un rascacielos? ¡Oh! Un parque de trampolines. Yo quiero un parque de trampolines. Claro que sí. Cinco y cinco. Fue un empate. A ver. ¡Ah! El de trampolines. Vamos, chicos, vamos. Antes... ¿Qué? ¿Qué pasó? Antes de que venga el tocino. Antes de que venga el tocino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No puede ser. No puede ser, chicos. A ver, a ver. No puede ser. No. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cuánto? ¿29 robots para revivir? No puedo creerlo. Ni siquiera pude pasar el segundo trampolín. Así me quedo yo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó, chicos? ¿Pero qué pasó, chicos? A ver, a ver. No, 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 no. Esto sí se puede, ¿eh? ¡Ay! ¡No había visto! ¡Vean el árbol! En vez de manzanas, tiene tocinos. Tiene tocinos el árbol. Miren. Árbol, ¿me das un tocino? ¡Aña, aña! Podría comerlo así desde abajo. ¡Aña, aña, aña! El tocino. No puedo creerlo. No pude. En verdad que no pude. A ver, vamos a ver el siguiente. Y acuérdense, ¿eh? Tienen que escoger un mapa. A ver, chicos, ¿qué mapa prefieren? Otra vez, ¿rascacielos o la mega, el megapueblo? Por así decirlo, el megapueblo, pues, el megapueblo. No, escogieron el rascacielos, sí. Skyscraper. ¿Ok? ¿Está bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Señores! ¡Señores! ¡Déjame pasar! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran, chicos! ¡Corran, chicos! ¡Uy! ¿Por qué la amiga camina bien rápido? ¡Ah! Es que tienen el de correr rápido. ¡Corran, chicos! ¡Ahí viene el tocino! ¡Chicos! ¡Ahí viene el tocino! ¡Ahí viene! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ahí viene el tocino! ¡No! ¿El amigo tocino puede escapar del tocino? Véanlo en el próximo capítulo de Andy Juega. Andy escapa. ¡Ah! ¡No! ¡El amigo! ¡Ala! ¡Casi se cae el amigo, chicos! Este amigo. ¡Miren! Este amigo. Este amigo. A ver, vamos a verlo. No, ya nos está cayendo. Casi se cae ahorita. A ver. Ya casi llego. Ya casi llego a la meta, chicos. ¡Ahí viene el tocino! Apoderándose del mundo. ¡No! ¡Amiga! A ver, quiero ver a tu perro guau guau. ¡Ay, quiero ver a tu perro guau guau. ¡Tu perro guau guau! Se paró el tocino. ¡Ah, miren! Ganamos. Creo que es la segunda vez que ganamos. Ah, ¿el trampolín o la pista de carreras? ¿Quieres escoger el trampolín? Porque no pude hacerlo la primera vez. Pero escogieron la pista de carreras. Así que tenemos que buscar la manera de subirnos. ¡Ah, aquí está! Aquí está, aquí está, aquí está. Vámonos, vámonos. Vámonos, chicos. ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡No, no me empujen! Por favor, por favor, no me empujen. Yo soy buena, yo soy buena. Yo soy buena. ¡Hala! Todos nos vamos a venir aquí para no caernos. ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está, miren! ¡Estoy hasta arriba! ¡Estoy hasta arriba de todos! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Está destruyendo! El tocino está destruyendo todo a su paso. Y miren, ¡soy la reina del mundo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡No! 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 ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡No! ¡Chicos! ¡Me voy a perder! ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! Ok, creo que ya no sube, ¿eh? ¡Ah, sí! Creo que sí sube. ¡Sí sube, chicos! ¡No puedo pararme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí está! ¡Pensé que iba a subir más el tocino! ¡La verdad! ¡Pensé que iba a subir más! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué más mapa me traen? ¡Uh! ¡El desierto! El desierto se ve muy interesante, ¿eh? La verdad. El desierto se ve muy interesante. Muy interesting. A ver. ¿Y aquí de dónde? ¡Uh! Un esqueleto de un tironorosonte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese dinosaurio, chicos? La verdad no sé. Tironorosonte. Tironorosonte. No sé. Siento que es algo como de tri. Pero no estoy segura. Capaz sí estoy equivocada. Pero vean qué genial. Vamos. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí, chicos. A ver. ¿Podemos agarrarla? Todavía no podemos agarrar la sombrilla, pero ya casi. ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Esto se compra! ¡400 Robux! ¿Qué? ¿Cómo? No. Está muy caro eso, ¿eh? 400 Robux es mucho. Es mucho. Es mucho para mí. Perdónenme. No, 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 no. Está bien. Me quedo sin eso. ¡Ah! Le cambié el lugar a la amiga. Amiga, llévame, amiga. Ah. Amiga, llévame. Amiga, llévame. Amiga, llévame. Amiga. ¿Ok? ¡Uh! Chicos, siguiente mapa. Siguiente mapa. Sí o sí. Vamos. ¡Uh! 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 De escaleras. Subir escaleras. Ese me gusta. Subir escaleras. Vamos a ver cómo nos va en ese. Y creo que sí lo van a... A escoger. Ah, sí. Ladder climb. Subir escaleras. ¿Ah? ¿Hello? Ala, pero sí se ve muy... ¡Oh, su! Se ve muy, muy interesante, ¿eh? Vamos a subir. Vamos a subir rápido, chicos. Vamos a subir rápido. Antes de que venga... ¡El tocino malvado! ¡Eh! Le estoy ganando el lugar a todo. ¡Eh! ¿Cómo llegó tan rápido esa amiga? Ah, es que tiene el de rápido, ¿no? ¡Oh, ella tiene dos perritos! ¿Me dan uno? ¡Ah! ¡Ah! Mira, es que puedes tener mascotas. ¡Ay, no! Pero necesitas comprarlas o algo. Creo. No puede ser. No puede ser. Yo no tengo para comprar mascotitas. Yo quería una mascota. ¡Ay, mira qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Un perrito? ¿Un conejito? ¿Con una planta en la cabeza? ¡Ah! Pero... ¿Pero cómo? ¡Pero cómo! Ala, sí se ve muy rico el tocino, ¿eh? Pero vean, está destruyendo absolutamente todo. Destruye todo. ¿Qué pasa si me caigo? Voy, vamos a nadar. ¡Ah! Ya no puede nadar. ¡El tocino! ¡El tocino! A ver, siguiente mapa. ¿Qué puede aparecer en el siguiente mapa? ¡Oh! ¡Donas! ¡Hala! No sé. Se ve muy genial los dos. ¿Tierra de donas? ¿O el del cristal? Como el de los juegos del calamar. ¡Ah! Mira, agarramos el de donas. Pero quiero el del cristal, chicos. Quiero jugar el del cristal. ¡Ah! Yo quería agarrar un tocino. No me dejan agarrar ningún tocino. ¡Ah! ¡Ay! Mira, ese es el más alto. Vamos para allá, chicos. Vamos para acá porque este es el más alto. ¡Ay! ¡Ya tengo la sombrilla! ¡Ya tengo la sombrilla! ¡Ahora sí, chicos! ¡Miren! Tengo una sombrilla. Tengo una sombrilla. Soy Mary Poppins. ¿Cómo se llama? Mary Poppins, ¿no? Soy Mary Poppins, chicos. ¡Venga, niños! ¡Venga, niños! ¿Saben quién es Mary Poppins? Es una película un tanto viejita. Este... Y es de una niñera. Una niñera que cuida niños muy rebeldes. Pero mientras los niños van haciendo caso, ella se va arreglando porque llegó así toda despeinada y así. Entonces soy Mary Poppins. ¡Soy Mary Poppins! Nada más que yo siempre voy a estar toda despeinada. ¡Ay! Pero me gusta mi sombrilla, la verdad, ¿eh? Me gusta mi sombrilla, la verdad. A ver. Vamos a ver qué más por aquí. Hello. ¡Ah! El desierto. Ok. Ya habíamos jugado Mega... Este creo que no lo habíamos jugado, ¿eh? Ese. El Mega Gamertown. El Mega Gamertown. Este creo que no lo hemos jugado. A ver. Y aquí a dónde tengo que ir. ¡Ah, miren! Es que hay muchos tocinos. Hay muchos, muchos tocinos. ¿Cómo puedo agarrar el tocino? Voy a poder agarrar el tocino. ¡Voy a poder agarrar el tocino por primera vez! ¡Voy a agarrar yo un tocino! ¡Agarré un tocino! ¡No! Me voy a ir a... ¡No! 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 ¡Oh, chicos! ¡Casi me agarra el tocino! ¡Miren! Está destruyendo todo. Las lámparas. Los árboles. Los pinitos. Chicos. ¡Los pinos! ¡Los pinitos! ¡No! ¡Por favor! Pero estoy a salvo, chicos. ¡Estamos a salvo aquí! Y soy Mary Poppins. Andy, la Mary Poppins. ¡Ay! Me gusta cómo me veo. Me voy a tomar una fotito. A ver. A ver. Sonríe, Andy. ¿Cómo tomo una foto? Ahí está. Sonríe. ¡Click! ¡Ah! Y aquí se ve. Screenshot taken. Se ha tomado una captura de pantalla. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Vean qué poquito espacio tengo! ¡Casi pierdo! Estuve así de perder. Pero ganamos. Ganamos. A ver. ¡Oh! ¡Está! ¡Ah! ¡El del cristal! ¡No, chicos! ¡El del cristal! ¡No! ¡Dos contra seis! ¿No vamos a poder ganar? ¡No! Se ganó el de un lugar feliz y alto. Ok. Tenemos que apurarnos, ¿eh? Tenemos que apurarnos así, pero súper guau. Súper guau, súper guau, súper guau, guau. Como el perrito. El perrito animatrónico que está por ahí. Súper guau, guau. A ver. Vamos. Vamos. Rápido, rápido. Y aquí. ¡Ah! Ya agarró el amigo el tocino. Yo quería agarrar un tocino. ¡Yo quiero un tocino! ¿Por qué no me dejan agarrar un tocino? Yo quiero un tocino. A ver. Vámonos. ¡Ah! Ahí viene el tocino gigante. Los tocinos. Y ok. Aquí. Aquí nos quedamos, chicos. ¡Mary Poppins! ¡Mary Poppins! ¡Oh! ¡Oh! ¿Helo? ¡Miren! Ese amigo tiene como una espada. Una espada gigante. ¡Elo! ¿What? Eso que está hablando es el oso. Dice. Necesito un abrazo. Me gusta pasar el tiempo contigo. Eso dice el oso. Imagínense el osito. ¡Mary Poppins! ¡Mary Poppins! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Andy voladora! Trampolines. Tengo. No puedo irme de aquí sin pasar los trampolines, chicos. No puedo. No puedo. No puedo. En verdad. No puedo. Y chicos, por favor. Saben que pueden darle like. Suscribirse. Si todavía no lo han hecho. Porque eso me ayuda bastante. A ver. Vamos. Ven. Ven. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver. A ver. Ahí está. No puede ser. Está muy difícil. Está muy difícil, chicos. Está extremadamente difícil. Vamos. 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 Es lo más que he llegado en el trampolín hasta ahora. A ver. Vamos. Ay, chicos. No puede ser que sí pude. No te creo que sí pude. El amigo con el osito. Ajá. I want to be your friend. Sí quiero ser tu amigo. Está bien. A ver, a ver. Yo quiero una mascota. Pero cómo. Chicos, ¿saben cómo puedo conseguir mascotas aquí? Déjenme en los comentarios si saben cómo conseguir mascotas. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Saben cómo ganamos? Porque. O sea. Sí podemos, este, sí perdemos. Pero como nos queda un poquito de vida todavía, ganamos. Ok. El rocket. Pero la verdad, yo necesito pasar el de los, el del puente de cristal. Porque. Porque, porque nunca hemos escogido ese. Y yo quiero jugarlo. Yo quiero, quiero jugarlo. A ver, va a empezar. Dos. Dos. Uno. Ahí viene. Ahí viene el tocino, chicos. Ahí viene el tocino. Miren. Ya saben que esta vez no tenemos que entrar. No, ya lo agarró el amigo. No voy a entrar. Esta vez no voy a entrar. ¿Y por qué todos entran? ¡Adiós! Amigos, no se vayan. ¡Amigos! Se fueron. Se fueron. Miren, ahí van. Y ya cayeron. Y salen todos volando. ¡No! Y nosotros nos quedamos aquí. ¡No, amigo! Chicos, el amigo no pudo. No pudieron, chicos. Pero ahí viene el tocino, ¿eh? Chicos, se va acercando el tocino. Chicos, se va acercando el tocino. ¡Ah, ya! Ya. Ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, perfecto. Ok. Siguiente mapa, por favor. Eh, de cristal. ¡Ah! Ah, no. El de dona ya lo hicimos. Ah, me gustó el de dona. Y creo que puedo agarrar otra vez el tocino. Ah, no, pero no. Agarré el tocino. Ahí. Ah. Yo quiero el del cristal. A ver, a ver. Agarré el tocino, agarré el tocino. ¡No! ¡Agarré el tocino! ¡Agarré! Agarré el tocino, chicos. Agarré el tocino. No puede ser. Creo que voy a perder. ¡Ah, miren! Hay una. Ay, pensé que era una salchicha. ¡Pero no! Es una de las chispitas de la dona. Pensé que era una salchicha. Parece una salchicha. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, chicos! ¡No! Los árboles están haciendo... Así. Eh, hello. Hello. Esto también cuesta. ¡400! ¡200! Muy caro. La verdad es que está muy caro esto, eh. Está demasiadamente caro, chicos. No se vale. No se vale, chicos. No se vale. A ver. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Había noditas. Donitas. ¿Esos son donas? Donitas. Bailando en agua de tocino. En tocinos. Muchos... Muchos tocinitos. Muchos, muchos tocinitos. A ver. Yo quiero el puente de cristal. Con eso soy feliz. Oye, a este no lo hemos jugado, eh. El de Baby Bobby. Nosotros conocemos al bebé Bobby. Claro. Va a ganar el bebé Bobby. Perfecto. A ver. A ver cómo es. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver al bebé Bobby. No puede ser, chicos. Estamos en la guardería del bebé Bobby. ¡Ahí está el bebé Bobby! No puedo creerlo. Pero, bebé Bobby, no te quiero. Yo nunca te quise. Perdóname. Tú siempre fuiste malo conmigo. Y ahí viene. Nos sigue, eh. Nos sigue el bebé Bobby. Adiós, bebé Bobby. ¿Y aquí qué? ¿No podemos subir hasta ya? No podemos subir. Ay, no. No podemos subir. Esto es todo. A ver. ¡Ahí está el bebé! Bebé. Bobby. 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 ¿Por qué eres...? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Chicos. Creo que me va a pegar el bebé Bobby. Ahí viene el tocino. Ahí viene el tocino. Chicos, ahí viene el tocino. ¡No! Ahí viene el tocino. Ahí viene el tocino. Ahí viene el tocino. Ahí viene el tocino. ¡Ah, miren! No me hace nada el bebé Bobby. Ya se fue. ¡No! ¡El bebé Bobby! ¡Está nadando el tocino! ¿Eso es el ojo del bebé Bobby? ¡Ese es el ojo del bebé Bobby! No puedo creer que ese sea el ojo del bebé Bobby. No puede ser, bebé Bobby Por favor, por favor Por favor, por favor ¡Ay, sí! ¡Vamos a poder jugar el puente del cristal! Perfecto, 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 perfecto Me encanta, me encanta Ahora sí, chicos, ahora sí ¿Quién pasa primero? Yo no Perfecto Ya sabemos a dónde pasar Caminen, caminen Es para acá ¡Ay, chicos! ¡Alguien! ¡Pase! ¡Alguien pase! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Alguien pase! ¡Alguien pase! ¡Vamos, chicos! Me la voy a rifar ¡No! ¡Me caí! Chicos, pensé que Iba a estar en lo correcto ¡No! Me tuve que haber esperado, chicos ¡No! ¡Y chicos, nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau!